Buenas tardes desde el campo, aquí estoy yo hoy. He venido a buscar a José, vamos a buscarle, a ver que ando haciendo, que se ha venido esta tarde, hace ya un buen rato, a segar aquí con la maquinilla y ahora os lo vamos a enseñar, voy a ver si ya viene. Por ahí viene ya. Cuando he llegado yo, estaba bajando y ahora ya viene para arriba. Vamos a ir a ver si llega aquí a la punta, a ver que le pierdo. Voy a ver si llega aquí a la punta, y le digo si quiere tomar algo. Mirad, ahí viene, ahí viene. El tío más feliz del mundo. Lo que le gusta a esta máquina. Madre mía, cómo le podrá gustar tanto a este hombre esta máquina. Mira qué pequeño heno hay. Ay, ahí una vuelta. ¡Vamos! Bueno, estamos en el campo. ¿Cómo te lo pasas, eh? ¿Cómo me lo paso, Raquel? ¿Cómo me lo paso? Estupendo, pero que es una pena, hay un poquito, pero nada, es que ni es para dejarlo ni es para cogerlo, así que lo vamos a dar con la maquinilla a donde podamos. ¿Qué vas a venir a verme? ¿Qué más traigo? ¿Una Coca-Cola? Te he traído una Coca-Cola, sí. Pues venga, vamos a echarla a una Coca-Cola. Vamos, vamos, porque como te has venido hace tanto del rato, digo voy a verle. Mira cuántas flores hay aquí. Pero está ya seco, teníamos que haberlo antes, pero como no hemos podido, entre sanamiento y pito y flauta, hemos estado ligados. Pero si veis esto otro año, madre mía, esto con el peine lo seco yo. Con el peine vas más deprisa, con la máquina también muy deprisa, pero hay que ir con mucho cuidado tan deprisa con esta máquina. Voy casi, voy en tercera muchos cachos y lo suyo ahí en segunda, pero vamos, y luego a cordonar pues muy rápido también, cruzas mucho el peine y lo barres todo enseguida y lo vamos recogiendo. ¿Está la tarde fresca, eh? No, está el día muy fresco. Está bueno, está bueno. Me he quedado el sombrero de paio. Ahí te le he traído yo también. No me hace falta, no calienta mucho. Venga, vamos a echar el refresco este. Venga, vamos. Estáis nuestro amigo Cañete y la cuadrilla de la chata. Mira cómo están. Cómo están de tranquilas, eh. Sí. ¿No veis cómo el pastor, esto no lo he enseñado, os enseñé cuando pusimos allí el pastor y luego le hemos cambiado aquí. ¿Os veis qué fácil, qué forma más fácil de hacer una cerca? La he dado ese trozo de ahí para arriba, eso tendrá como, no sé, ahí hay cuatro vacas. Le tengo el cacho donde la he tenido de primavera y luego este cacho que tendrá otra hectárea y media o dos hectáreas tendrá ese cacho. Y se van comiendo esos cachos y así aprovechamos nosotros para coger esto. Y luego ya lo damos todo y... Madre mía, está fresquito. No, viene fresquita, sí. Mirad, Cañete. Cañete guapo, vete más a vernos. Pues es raro que cuando he venido yo no haya venido para acá. Se me ha quedado mirando y digo, se va a venir aquí, pero no. No, porque sabe que está... Como no le he dicho nada y como sabe que está... Sabe que está la corriente puesta, no anda arrimándote, eh, canalla. No, porque otras veces viene él a verme el coche y digo, no, quédate ahí. ¿Veis que viene con las cancillas? Aquí no tienes que cortar la corriente ni nada. Yo siempre hago esto así, lo pongo así. ¿Veis? Puedes abrir, engancha aquí y ya está. Cuidado, cuidado, a ver si te va a dar. No me da, no. Si no, comproba si tiene, porque lo mismo ya los días que hace la batería está ya... Lo mismo tiene poco, sí. Como rumea esas tías ahí, eh. Está la bordeata. Esas están ahí, de lujo. Como está el campo de bonitos. Pues ha pasado antes un bando de justicieros que no me gustaba un pelo, pero no, no. Iban como dando vueltas, era por el aire, iban haciendo filigranas. Digo, qué raro esos tíos, esos tíos siempre están planeando arriba. Y han pasado muy bajos. Y digo, estos se han levantado de algún sitio. Qué bonito está el Prado, eh. Mirad. Qué preciosidad, eh. Hubieran caído 200 litros en el mes de abril. Entonces llegábamos de aquí a un mes y no se veían las máquinas. Esa máquina no se veía y metía. Pues no. Esa máquina y metía, si hubiese sido una buena primavera, no se ve. Pero bueno. ¿Cómo cambia? Se están poniendo furruchados a la tarde. ¿Habéis visto cómo cambia? Parece que estamos en otro sitio, eh. ¿Os acordáis este invierno cuando yo enseñaba la paridera? Aquí, ¿eran los corrales? Aquí, esos días de agua. Mirad, esos días de agua que decía, yo voy a echar cama a los mismos requines. En estos dos robles, cogía un paquetón con el eso, se lo metía ahí en la pastera y luego lo pinchaba con el tractor rojo y lo extendía ahí. En esos dos robles. Lo llenaba todo de paja. Y cuando venían ellos, se ponían ahí. Y cuando venían ellos, se corralaban todas ahí. Se ponían ahí a los paja calentitos, sí. Sí, verdad. Y estaba todo esto verde y estaba, vamos, verde. Verde al principio, luego ya se lo comieron todo, ¿no? Y seguimos con el corral para abajo. Sí. Pero no me hacía una idea esto, con los pateados y los trancolados que los dejaron las ovejas. Si uno hubiera acompañado un poquillo a la primavera, solo un poquillo. Porque que no se hubiera secado solo la hierba, la falta que hubiera que haya una... Pero nada, no ha ayudado nada. Pero bueno, eso está ahí, ¿eh? Cuando llueva el otoño y cuando eso, al final el prado se va calentando, como nosotros decimos, se va astercolando la basura de los animales y está ahí. Cuando llueva ya verás como... Si es verdad que llueve, es que lo mismo ya no llueve más en la vida. Sí, que dicen que son ciclos. ¿Son ciclos? ¿Y cuánto dura el ciclo? No sé, pero yo lo he escuchado hoy o lo he leído en algún sitio. ¿Cuánto dura el ciclo? Si el ciclo ya se ha pasado de moda el ciclo ese. Bueno, me voy a beber la Coca-Cola y vamos a salir pitando, ¿eh? Ahí queda cera por ahí para abajo. A ver si quito este cachino. Bueno, tanto como pitando, pitando, a ver si... Y luego me queda otra cerca de allá abajo, aquel cachino fresco del arroyo. He estado ahí metido en el arroyo de la otra cerca ahí donde tengo el tractor y eso, en el arroyo ese que hay, que he enseñado alguna vez. Madre, ahí hay un... Pero nada más dos vueltas. Una hierba ahí y digo, madre mía, qué ilusión. Cuando llegamos al depósito. Sí, ahí, qué ilusión. Pero vamos, que hay que ir luego con esto. Estoy haciendo filigranas para sacarla dentro. Así que no puede ser. Los pobres no nos acompañan a nadie. Madre mía. La que tenemos en viva. Lo que no podemos perder la ilusión, ¿eh? Porque como perdamos la ilusión, entonces lo tenemos perdido todo. Hay que ir a la guerra aquí hasta que se pueda. Bueno, vamos a darle que ya hemos echado un buen rato, ¿no? Ya hemos descansado y la máquina también ha descansado ya. Ha descansado poco. Esta se cansa poco. Esto me canso yo más que va a acabar con los huesos míos todos. Vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Mirad los bichinos cómo trabajan. Están ahí trabajando. Qué foto más bonita aquí con las flores estas amarillas. Mira, hay unas blancas. Y algunas margaritas también hay. Pero poco. Mira, mira cómo se ve toda la tierra. Todo el suelo. Este año no me llega a mí ni por la rodilla. Ahí viene para acá otra vez. No, pues lleva buena marcha, ¿eh? No os penséis que va despacio. Ya, ya, ya. ¡Vamos! Están cayendo las flores. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡A ver qué ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ya he perdido un paro! ¡Ay madre mía! ¿Tú no has visto el paro? ¿A ver yo por aquí no he visto el paro? ¿No? ¿Ese paro es de la máquina? Sí. El que va separando la... Yo he visto yo que le he metido un tornillo, pero he visto yo que el tornillo la duración se iba flojando. Pues yo no le he visto, fíjate. Aquí para la hierba que hay no hace falta. Aquí tu guardamele me la lleva. ¡Damele! Ya le colocaré ahí en el taller, cuando llegue al taller. ¡Ja, ja! ¡Pues ha vivido este año que se ve hasta el paro cuando le pierde! ¡Pues no hay hierba! ¡Madre mía! ¡Esto es una maravilla! No, pues yo no me he dado cuenta, ¿no? Ese paro es de los que... de los que va... va el peine cegando y los palos van colocando para que no vaya las ruedas, para que no veas y para que tú veas por dónde y no guarda hierba. Te limpia un cachito para que tú lleves luego la máquina por donde no lo veis. Pero no por el medio que siempre hay menos hierba, por eso es porque lo acertan los palillos, ese que lleva alante. Llega un palante en el peine. ¿Habéis visto este cachito? ¡Qué bonito está! ¡Vaya! Pues es el único cacho que me da la pena. Luego ya para allá arriba... ¡Nah! Después es que como estoy en besana pues no cortar la besana lo voy secando tú. Pero este cacho está muy bonito. No sé si escucháis los grillos, están a tope ahora. Hombre, con la máquina no se escucha. Pero... si se oye un poco. Bueno, voy a darle, voy a darle que no podemos enredar mucho. Si es el surfePO. ¡Aj, aaaah! Aaaaaaah! ¡Aaah! Aaaaaah! 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 tunca aaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad, mirad lo importante que es tenerla cerca limpia. ¿Veis la piedra esta que hay aquí? Pues esta la he cogido ahora con la máquina y como se ha desequilibrado el peine, mirad, ha quedado este trozo aquí sin segar. La voy a quitar yo ahora para que cuando venga ahora para arriba no la vuelva a coger y de todas formas luego para con el rastrillo y la alpacadora mejor tenerla a quitar porque esto nada más dan que habería y roto. A ver, que os quiero enseñar una cosilla. Es que estamos siempre yo leo mucho de mejora de pastos de no sé qué, me mandan mucha propaganda de cómo gestiona uno, gestiona otro. Y al final, al final me di cuenta que lo que hemos aprendido de nuestros mayores que nuestros mayores sabían gestionar el campo mucho mejor que nosotros con mucho menos medios. Esto vosotros lo habéis comprobado que hemos redileado digamos, hemos puesto los corrales aquí de paridera con las ovejas y encima este año que estaba tan seco hasta que empezaba yo y no fuimos porque la otoña fue muy seca al principio yo vi un poquillo para salir a hierba y fue muy seca y me podía permitir estar en estos bajos, calentando estos bajos porque otros inviernos que vengo y está encharcado esto pues siempre me tengo que ir a los altos. Pero vosotros mirad, he estado en un collao ahí más allá, igual que este o con menos o con menos pendiente que ha llovido los mismos litros que aquí. Vosotros fijad lo que hay aquí y mirad el trebo que hay abajo hay por aquí trebo hay trebo lo que no hay en otro sitio y yo me pregunto eso porque si aquí ha llovido lo mismo que aquí si he echado estiércol pero el estiércol tampoco ha trabajado todavía porque ha sido hace pocos meses hace 5 o 6 meses yo me pregunto porque hay mucha gente aquí que se ve que cuando en los comentarios se nota que sabe que tienen estudio y se sabe lo que dice para ver si alguno me dice algo me da la razón o si puede ser digo yo que puede ser porque al redilidad con las ovejas nosotros creamos una película que lo aplastan tanto cuando mean y con el excremento lo aplastan tanto que hemos creado una película que con poca humedad que cogió no la ha perdido al tener esa película por encima como tanto la bacteria ahí trabajando ha hecho como si hubiera un plástico encima de la tierra y por eso porque es que es impresionante como está este cacho como está este cacho a como está ese collado que tiene igual la misma tierra que aquí digamos ya lleva a los mismos o sea si esto hubiera llovido si hubiera llovido un poco más imaginaos la que se había preparado aquí o a lo mejor no tanta entonces a lo mejor si hubiera habido humedad suficiente en los dos en el collado este y en aquel otro los mismos estaban igualados de hierba digamos pero este al aguantar un poquito más la humedad con la falta que ha habido de agua pues se ha criado aquí aquí ha sido capaz de tirar más la hierba que ahí es curioso es curioso cuando como funciona el terreno depende de lo que tú le hagas pero que esto lo hemos comprendido de los pequeños siempre la oveja en las redes siempre al campo la oveja en las redes y las redes cambia antes eran corral yo ahora tengo un pastor eléctrico que hace dos mil metros y le cambio cada cuatro o cinco días pero antes había un corral donde había justo estallar las ovejas y es como quedaba mejor porque así cuando yo las meto en un corral muy grande ya se van a la parte de arriba o eso y hay cachos que a lo mejor no los... pero cuando las tienes entallar en un sitio donde se acuestan ahí todas las cuadras ahí sí que queda... eso se ha hecho toda la vida así lo he visto yo hace siempre y así sigo procuro haciéndolo siempre cuando puedan porque cuando están en el monte ya siempre duermen en el mismo lado aquello está abrasado de teco y luego lo demás abajo pero bueno como siempre en los cerros pues luego siempre corre para abajo pero es curioso se lo voy a decir que lo que he notado yo este año de tener así los corrales de donde la diferencia que hay este año enorme de donde han estado los corrales a donde no si hubiera estado los corrales en toda la cerca todavía recobriamos comida casi para todo el año pero nada más ha sido el cacho este de los corrales así que nada bueno pues nada vamos a seguir dando vuelta a la máquina os monto luego la máquina un ratillo para que veáis como... 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 para que aceptáis lo que es montar en la montaña rusa esta infernal venga vamos a seguirle aquí vuelve otra vez para arriba vale la verdad es que está una tarde buenísima más fresquita mira que bonito vamos a ir a colocar la hierba jajaja ya que me gusta el vino yo llevo los cachos puertos no he visto mucho venga 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 ¿Lo veis? Ahora voy a ir al final por la costa Vamos, vamos, vamos Ahí vamos, toma la mano Es como la cruce, ¿eh? ¡Vamos! ¡Casi tuyo, eh! Es como la niña que me cuesta flores esto Ya, 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 Asi- Mira, la joya a la ca- ¡Come voy, lady! ¡Gracias! 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 Mirad, queda como una alfombra de flores Vean que bonito Ese trozo de ahí todavía no está pero casi todo este trozo está allá ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, que... que voy a dejaros y vamos a seguir Ha venido Raquel a verme y digo, pues ya que viene Raquel hacemos vídeos para aquí navegando con la cacharrina esta ayer estuve quitando con el tractor tengo para ahí lo más derecho lo que hay menos árboles y eso lo tengo quitado con el tractor porque va, también, donde hay merece la pena y luego hoy me traigo la maquinucha la he puesto a punto y la hemos traído y estamos dando caña aquí es que no nos queda otra o coger lo poco que haya o... o dejarlo que se lo coma el sol porque ahora los animales están comiendo todo el país en otro lado así que esto si lo deja luego cuando vean los animales se lo ha comido todo el sol y si lo deshidratamos así lo poco que haya lo cogemos y a lo mejor nos viene muy bien el último de verano o invierno que no sabemos cómo va a venir porque la paja se está poniendo que... yo no sé... se está poniendo por las nubes estamos volviendo un poquito locos con el precio de la paja porque al final estoy yo echando cuenta que ya al precio que está son tres kilos de paja casi que uno de maíz pues decidme vosotros a mí que es mejor que se coman la ovea lo que pasa es que necesitan un poco de volumen pero a poco que vamos le ha hecho un puñadillo y... es una locura no sabemos... hay que gestionarlo muy fino este año que la cosa está muy patada y esto es oro y esto decía un amigo mío que tengo muy mayor que todavía vive el hombre hace mucho que no le veo tenía que ir a darle una vuelta que es muy mayor decía Marcelo esto pienso hijo este año pienso y la verdad es que tiene razón porque donde segamos que hay nada más a lo mejor un poquito así cuatro dedos pero está toda la grana esto... la semilla de la hierba porque la hierba ha picado y ha echado la semilla y si lo recogemos lo recogemos y lo secamos y lo hacemos con marea para que no se desgrane mucho y llega así al ganado toda la semilla esa al final despienso así que nada venga no me enrollo más que... que ahora los vídeos los hacemos sobre las marchas pim pam y dale que te pego pim pam pum que hay de atún que aquí no hay enreo aquí dale cera y ya está venga Raquel hasta aquí hemos llegado sed felices por lo menos intentarlo y ya seguiremos contando y ya vamos montando bueno... y ya seguiremos contando